D-D-D-Domínica Networks presenta Muchos están despistados. Otros simplemente no saben cómo solicitar su visa. Aquí tenemos la solución. Si quieres saber de visas y quieres ganarte tu boche, para eso llega Satira Model en El Gusto de las Doce. Señores, como cada miércoles recibimos a la doctora Satira Model. Doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo se siente? Pero anímese, doctora. ¿Y qué es esto? Yo tengo una cuaja de unas alturas de arroz. No, pero no me gusta una mujer muy fina. Usted no come arroz, supuestamente. Señores, yo no sabía. A mí siempre me habían dicho que hay arroz, pero yo no sabía que era tanto. Doctora, pero usted lo que come, dice, tilapia y guineípto al mediodía. Hoy aquí se hizo un locrio. Sí, porque yo dije, deja comerme un chis de locrio. Y me di una cucharada, otra cucharada, otra cucharada. Y dije, ay, es tanto. Doctora, vamos a entrar en materia de una vez, que tenemos poco tiempo en el programa. Me escriben por aquí, me dicen, doctora, hace dos años le hice la residencia a mi novio. Y ahora en esta cuarentena terminamos. Dígame qué tengo que hacer para quitarle la residencia. Lo que se da no se quita. A ti, mi amor. Vaya la policía. Nadie la manda tan chula. A tan chula sacándole la residencia. Vea a novio. Diga que quién va a ti. A ti, a ti, a ti. Claro, mi amor. Ey, ey, sí tenía su plan hecho. He dicho, la cuarentena, este hay momento preciso para terminar. Me quedo con la residencia. Y sentí. Señores, por así, no. No sé si se supo, porque Pablo Alborán, el artista, salió del clóset muy bien. Entonces, lo investigué y él vive en Miami. ¿Tú te crees? ¿Usted me recomienda que me case con él? No, pero oye. Oye, ese cundango. Oye, ese cundango. No, espérate, señorito. Debe respetar a todo el mundo. El oyente es cundango. Pero ese problema conmigo y contigo, mi amor. Tú crees que una gente, deja de decirte, oye, a favor. Di lo que usted quiere, este programa es suyo. Ojalá y la comunidad LGBT te caiga arriba entera, mi amor. La comunidad qué? LGBT, oye. Ojalá y te caiga arriba. Porque usted no puede llamar a una persona así, eso es denigrante, mi amor. Eso es denigrante, es un término vulgar. Tenemos llamada, tenemos llamada. Buenas tardes. Hay que llamar a ver qué feo. Buenas. Ya usted sabe también. Buenas tardes, su pregunta a la doctora. Buenas, buenas tardes. La gente como que no se mide. Buenas. ¿Y para qué que llaman si no van a hablar? Buenas tardes. Oye, como ahí le digo. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, de verdad. Bueno, estamos preguntando por aquí. ¿Qué estamos haciendo? Harold tiene una pregunta. Doctora, mi novio se fue hace poco en barco para llegar a Estados Unidos. ¿Usted cree que desde que él llegue me pueda pedir? Es que tengo trabajo y le tengo miedo al COVID. No tiene trabajo. Mi amor, no hay un ferry que llegue a Estados Unidos vía legal. Y como ha acabado de llegar, te va a pedir si está ilegal. Pero mi amor, usted está ilegal. Y si usted se fue, oiga. Si usted se fue de que en barco. Adiós por una ruta y duró dos meses para llegar. Mínimo. Y más que los barcos. No te trató nada. Buenas tardes. Adelante, su pregunta a la doctora. Salud, mi hermano Bellito. Mi hermano Bellito. Eso es bueno. Adelante, fe. Tengo una pregunta para la doctora. Tengo un primo que vino para acá con esto de la pandemia. No se ha podido. Entonces estoy jazando el primo porque se me instaló aquí en la sala. Vino a la televisión. Me cogió el perechecho. A ver si la doctora sabe el número de inmigración para yo reportar. Ese es fatal para que lo reporte. ¿Quiere salir del primo? Bellito, mala fe. Si allá hay toque de queda. Por ejemplo, si el toque de queda ya jazaron. Allá hay toque de queda ahora. No hay toque de queda. No hay toque de queda. Ay, pues se es bromo. Dile al primo que se dé un tente allá donde otro primo, mi amor. Mándalo cuando otro primo, bellito. Si usted es el único familiar que él tiene allá, usted es sembromo. Tenemos nota de voz. Tenemos nota de voz. Adelante. Tengo una esposa gringa. Ella está muy en los trámites. Tú sabes, pidiéndome. Si yo tengo una novia aquí, eso me perjudica. No, mi amor, no. Al final no te perjudica. Si tú quieres la puede aclarar. Y también llamar a la esposa tuya que tú tienes ya que te estás sacando los papeles. Ah, sí, ¿no? Que tú tienes la novia aquí para ver si a ella también la aceptan. Tenemos otra pregunta por aquí, doctora. Tú sabes, ¿qué hay que hacer para que le den visa a unos cerdos que tengo que no quiero viajar solo? O sea, que un lío viaja para allá solo y hasta diciembre, dime. Dice unos cerdos para comérselos allá en diciembre. Le dan visa, la visa tipo E de estúpido porque el amor es túpido. Él no, 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 doctora. Tiene una visa de que uno es puerco. Pero si él quiere comérselo su puerco allá. Pero hay puerco, gente. Allá no hay puerco. No, pero que saben diferente. El puerco del Sibao sabe diferente al puerco de Estados Unidos. ¿Cómo hacerlo en el Sibao? ¿Cómo hacerlo en el Sibao? Que usted nunca dice que... Ay, no, que yo quiero... Yo quiero un búfalo, ¿ves? Y entonces tengo que llevarme lo para allá para comérmelo allá. Tenemos otra preguntita por aquí, doctora. ¿Cómo está? Ah, broma, no, buenas tardes. Buenas tardes. En este calor, esto ni la vaca lo aguantan. Aprovechar la sección de Satira Morel para hacerle una pregunta. Adelante. La elección pasada, yo fui presidente de un colegio electoral en mi pueblo. Y ahora volvemos otra vez a tomar los talleres. Pero lo que yo quiero preguntar es... Una vez yo coger los talleres, yo puedo irme para Estados Unidos a ser presidente del colegio electoral allá. De un colegio. Aquí ya yo viví la experiencia. Yo no tengo visa, pero si la junta me manda, yo voy y hago mi buen trabajo allá. Yo no sé decirle cuándo yo regrese aquí, pero de que yo voy... Se va a quedar, se va a quedar, se va a quedar, doctora. Que me manden. Sí, el problema no es de la junta, mi amor, es el problema es de la culata. La culata está desagando. Porque este es el problema de la gente que quiere... Digo que no, que yo soy presidente de un colegio electoral. Usted sabe lo que usted es para el consul. Un... Para quedarse allá, si va a votar por Cirilo Moronta, yo lo dejo que vaya. Ay, ay, ay. Yo me tengo que decir. Pues nos vemos, doctora. Hola, amigos. Quiero invitarle a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Gusto de las 12. Suscríbase, denle like, denle seguimiento a nuestro canal de YouTube para que tenga el mejor contenido de la radio nacional a través de nuestro canal de YouTube, El Gusto de las 12. ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal!